Amor Cómo voy a vivir cuando tú ya no estés, cuando te vayas Me dices que te vas y yo no sé por qué, tú me abandonas Qué culpa tengo yo de amarte tanto así, amor perdona Espera por favor, por qué te vas a ir precisamente ahora que empiezo a ser feliz Qué culpa tengo yo de amarte tanto así, amor perdona Si amarte es mi error, entonces desde hoy ya no te amaré, tan solo te querré Prometo y cumpliré, si así lo quieres tú Comenzaré ahora Espera por favor, por qué te vas a ir precisamente ahora que empiezo a ser feliz Qué culpa tengo yo de amarte tanto así, amor perdona Si amarte es mi error, entonces desde hoy ya no te amaré, tan solo te querré Prometo y cumpliré, si así lo quieres tú Comenzaré ahora